¿Sabías que América Latina solo representa el 7.3 por ciento de la producción mundial? Además, este porcentaje se ha mantenido igual desde 1970. Hoy les presentamos el Desafío del Desarrollo en América Latina. Políticas para una región más productiva, integrada e inclusiva. Para lograr mejoras en la productividad, se recomienda concentrar las inversiones del Estado en la educación, la salud de las personas y aliviar las restricciones del crédito. En lucha contra la corrupción, se plantea la creación de comisiones diferenciadas, tanto para llevar a la justicia, a los involucrados en casos de corrupción y para proponer una agenda de reformas en la materia. Para enfrentar los desafíos de la automatización en el mercado laboral, la respuesta es más y mejor educación. Si quieres descargar este documento, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Gobierno del Perú. El Perú primero.